Yo a ti te conozco de algo, imposible poder olvidarlo Quizá fueran a abrir, junto al Guadalquivir, a la orilla del Mediterráneo Yo a ti te conozco de algo, déjame que pueda recordarlo Aún conservo tu olor y un poco de sabor, que esa noche te ate en mis labios Tu cara me suena, me suena tu boca, me suena tu pelo, verdadera buena Tu dulce sonrisa que a mí me hipnotiza, me suena, me suena Me suena tu cara, tu pelo, tu boca, tu dulce mirada Ay, verdadera buena, me suena tu cara, tu cara me suena Yo a ti te conozco de algo, imposible poder olvidarlo Quizá fueran Madrid, al ritmo de un shoti, o en la rambla, cantando y bailando Yo a ti te conozco de algo, déjame que pueda recordarlo Aún conservo tu olor y un poco de sabor, que esa noche te ate en mis labios Tu cara me suena, me suena tu boca, me suena tu pelo, verdadera buena Tu dulce sonrisa que a mí me hipnotiza, me suena, me suena Tu cara me suena, me suena tu boca, me suena tu pelo, verdadera buena Tu dulce sonrisa que a mí me hipnotiza, me suena, me suena Me suena, me suena tu cara, tu pelo, tu boca, tu dulce mirada Ay, verdadera buena, me suena tu cara, tu cara me suena Tu cara me suena, me suena tu boca, me suena tu pelo, verdadera buena Tu dulce sonrisa que a mí me hipnotiza, me suena, me suena Tu cara me suena, me suena tu boca, me suena tu pelo, verdadera buena Tu dulce sonrisa que a mí me hipnotiza, me suena, me suena Me suena tu cara, tu pelo, tu boca, tu dulce mirada Ay, verdadera buena, me suena tu cara, tu cara me suena Ay, verdadera buena, me suena tu cara, tu cara me suena